Música Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Miliaisnamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 16 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano parte 16, el cine de Centroamérica y el Caribe. Comenzamos hablando sobre Guatemala. Guatemala recibió el cinematógrafo a la par que el resto de los países latinoamericanos. Ramiro Fernández Satruc, dueño de un cine, fue quizá el primero en filmar en Guatemala. Al principio procesiones y festividades y luego una actuación del cómico Fernando Flaquer en 1910. Dos años más tarde, Alfredo de la Riva rodó el agente número 13, de la cual no ha sobrevivido ninguna copia. En 1915, Gerbrugger y Palareda grabaron El hijo del patrón, que desapareció durante el terremoto de 1915. La destrucción provocada por el terremoto es el tema de un documental que Fernando Flaquer realizó en 1918. Tres años después, los hermanos Salvador y Enrique Morán filmaron las celebraciones del Centenario de la Independencia. Aunque la tecnología de reproducción de sonido llegó pronto a Guatemala con el fin de proyectar películas extranjeras, la tecnología de grabación más costosa tardó mucho más. El primer filme sonoro del país se estrenó en 1942 con el título de Ritmo y Danza, un cortometraje musical de Eduardo Fleisman. Se dice que El sombrerón de 1950 de Guillermo Andréu Corzo es el primer largometraje sonoro guatemalteco. En la década de los 60 hay un intento del cine comercial por emular el estilo de los filmes mexicanos de entonces. Detrás de estas producciones se encontraban Manuel Cezáñe y Rafael Danuza. En la década siguiente, el cine que se produce es básicamente propaganda para el gobierno, especialmente el apoyado por Jorge Ubico. En los 80 el grupo Cinematografía de Guatemala realizó el corto documental Vamos Patria a Caminar. La Universidad de San Carlos de Guatemala creó la Cátedra de Cine a mediados de los años 80 y de sus filas salieron los cortometrajes El soplo del brujo y El sueño del poeta. Nada parece suceder en el campo cinematográfico del país hasta 1994 en el que se estrena El silencio de Neto de Luis Argueta. El filme está ambientado en 1954 y se rodó en la ciudad de Guatemala y la antigua Guatemala. Fue la primera película guatemalteca que traspasó las fronteras del país ya que se exhibió en Sundance y en San Sebastián. En el año 2000 se vio Ixcan sobre una mujer maya que emigra a Norteamérica. Alumnos guatemaltecos formados en Cuba regresan a su país y realizan el largometraje La casa de enfrente de 2003 dirigido por Elías Jiménez. Al año siguiente se estrenan Lo que soñó Sebastián de Rodrigo Rey Rosa y Donde acaban los caminos de Carlos García Grat. Otros filmes destacados son Las Cruces del 2005 del colectivo Casa Comal y Gasolina de 2007 de Julio Hernández que obtuvo el premio Nuevos Horizontes en el Festival de San Sebastián. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Honduras. Honduras ha tenido una tradición cinematográfica muy discontinua. Destaca la labor de Sami Kafati y Fosi Bendek en los años 60 y 70. Kafati estudió cine en Roma en los 60 y produjo su primer cortometraje de ficción Mi amigo Ángel en 1962. Fosi Bendek que había actuado en No hay tierra sin dueño del 66 de Sami Katafi rodó en el 79 el largometraje de ficción El reyecito con gran carga surrealista. En los 60 Mario López y Vilma Martínez que habían estudiado en Argentina regresan a Honduras. Mario López producirá algunos de los documentales más importantes de la época tales como Ritos y Magia o Maíz, Copal y Candela junto con el francés René Pau. En la ficción ya en los 80 destaca la película de cine negro La Hora Muerta de Javier Suazo Mejía. La década siguiente muestra el cine realizado por algunos de los hondureños graduados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Anita la cazadora de insectos ya en el 2001 fue realizada por Hispano Durón, uno de los graduados. Gran éxito consigue en el nuevo milenio Almas de la Medianoche del 2002 de Juan Carlos Fanconi. El cine hondureño produce más y mejor a partir del 2007. Amor y Frijoles se estrena en el 2009, Unos Pocos de Valor en el 2010, No Amanece Igual para Todos en el 2011 y El Sendra en el 2012 por mencionar algunos títulos. Continuamos hablando sobre el cine del Salvador. En El Salvador las primeras películas del séptimo arte no se proyectaron en salas de cine sino en espacios al aire libre donde cada espectador traía su silla. Las películas eran proyectadas en los muros blancos de iglesias y alcaldías. La historia de amor entre una campesina y su patrón, Las Águilas Civilizadas, parece ser la primera producción del país. Fue realizada por Virgilio Crisonino y estrenada en 1927. Desgraciadamente no se conserva ninguna copia de la misma. El documental dominó las primeras décadas del cine salvadoreño. Cabe destacar en este género la figura de Alfredo Masi que junto a los hermanos Alfredo y Federico Mejía rodó los primeros noticieros del país que se presentaban en los cines Lorotone. Otras obras de Masi son Los terceros juegos deportivos centroamericanos y del Caribe del 35, El Salvador, País en marcha y La revolución simple del 52 al 56 y El buen café salvadoreño del 64 al 65. El primer largometraje salvadoreño fue el documental de José David Calderón Pasaje al Mundial de 1969 sobre el partido de fútbol en el que El Salvador se clasificó para el Mundial de México del año siguiente. De Calderón es también la primera obra de ficción del país Los peces fuera del agua del año 70. Otros cineastas destacados son Alejandro Cotto, Baltasar Polío y André Gutfreund. Cotto trabajó para el gobierno de José María Lemis. Su obra El rostro del 60 compitió en el Festival de Berlín. Polío es el responsable del primer cortometraje experimentar del país, Topilzin, del 75, sobre un niño que vende periódicos. André Gutfreund trabajó en televisión educativa antes de instalarse en los Estados Unidos donde desarrolló su carrera. El golpe de estado de 1979 y la consiguiente guerra civil cambiaron por completo el panorama cinematográfico del país. Los grupos insurgentes aprovecharon el medio para defender su causa. Las fuerzas populares para la liberación nacional y el ejército revolucionario del pueblo crearon sus grupos de cine que documentaron el conflicto. De esta época podemos destacar la decisión de vencer del 81 del colectivo Cero a la izquierda y El Salvador, el pueblo vencerá del 82 de Diego de la Tessera. Tras el conflicto bélico, el cine de ficción comienza a despertar y el documental decide tratar temas distintos a los sucesos de la guerra. Guillermo Escalón homenajea a Alejandro Cotto en el documental Alejandro del 94 y Javier Durán recorre la historia del grupo musical de José Lora en Nacidos para triunfar de 1994. La migración hacia Norteamérica es un tema que recorre Homeland de 1999 de Dow Scout, Silencio del amanecer del 99 de Claudia Amaya y Medio tiempo del 2001 de Francisco Menéndez. Dos documentales tratan la masacre de campesinos indígenas de 1932. Ama la memoria del tiempo de 2002 de Daniel Flores y 1932 la cicatriz de la memoria de 2002 de Carlos Enrique Colsalvi y Jeffrey Gould. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Nicaragua. Nicaragua estrenó en 1924 la primera película filmada en sus fronteras, Las mulas de Pancho Frisione, una producción mexicana. La primera productora del país fue Nica Fems, fundada en 1948 y propiedad del dictador Anastasio Somoza García. Leo Rubens estrenó Nicaragua, tierra de esperanzas en 1949. Varias producciones mexicanas tienen lugar en Nicaragua durante los años 50 y 60 como La llamada de la muerte de 1960 de Antonio Orellana. Y en los 70 se ruedan las películas nicaragüenses Milagro en el bosque y Señorita. Los años 80 traen la revolución sandinista y la época de oro del cine nicaragüense. En 1980 se crea el Instituto Sandinista del Cine, luego llamado Instituto Nicaragüense del Cine o Incine, que se estrena con el documental Patria Libre o Morir. En estos años se rodarían películas como Al Sino y el Cóndor de Miguel Dittín, El señor presidente de Manuel Octavio Gómez, Esbozo de Daniel de Mariano Marín, Mujeres de la frontera de Iván Arguello y Corte, El espectro de la guerra de Ramiro Lacayo de Son y Sandino de Miguel Dittín. La llegada al poder de Violeta Chamorro significó el fin del apoyo estatal al cine. Se crean, sin embargo, cortos de ficción como Cinema Alcázar del 97 y Blanco Organdí del 98. En el 2009 se estrena La Yuma sobre una chica de un barrio marginal que quiere convertirse en boxeadora y en el 2010 se estrena La pantalla desnuda de la misma directora. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Costa Rica. El primer filme costarricense se estrenó en 1913 con el título de La procesión del Congreso Eucarístico y fue realizado por Armando Céspedes. Este filme se enmarca en la tendencia observada en la mayoría de los países de rodar eventos, festividades y naturaleza. El primer largometraje Tico fue dirigido por el italiano Francis Bertoni con el título El retorno en el año 30. En los años 50 encontramos el documental Así es Costa Rica del 53 de Leo Aníbal Rubens y Elvira del 55 del mexicano Alfonso Patiño Gómez. La creación del Departamento de Cine del Ministerio de Cultura en los años 70 fomenta la producción cinematográfica, sobre todo el documental. La productora Ismo Films realizó su trabajo entre 1977 y 1982. De esta década destacan La Segua del 84 de Antonio Iglesias, Eulalia del 87 de Óscar Castillo y los filmes de Miguel Salguedos, La Apuesta, Los Secretos de Isolina y El Trofeo. La ficción ha ido ganando terreno en el nuevo siglo en el que encontramos títulos como Gestación de Esteban Ramírez, Agua fría de mar de Pat Fábrega y Del amor y otros demonios de Hilda Hidalgo. Michael Jordan de Viaje perdido de 2015 del prolífico Gómez ha sido la película más taquillera de la historia del cine Tico. Vamos a hablar ahora sobre Panamá. Panamá vio la primera sala de cine La Aurora en 1909. Camarógrafos norteamericanos hicieron de la construcción del caná de Panamá el tema principal de los primeros rodajes. El primer mediometraje de ficción panameño fue Al calor de mi bollo de Carlos Luis Nieto en 1946. Otros filmes de los años siguientes son Cuando muere la ilusión del 49, El misterio de la pasión del 54, Panamá, tierra mía del 65 o Underground en Panamá del 65. En 1972 se fundó el Grupo Experimental de Cine Universitario apoyado por el Estado bajo la dirección de Pedro Rivera. Hasta 1977 produjeron 30 documentales con un fuerte componente nacionalista. El primer corto fue Canto a la Patria que ahora nace del 75 que se ocupa de la tragedia acaecida cuando unos estudiantes panameños intentaron izar la bandera del país al lado de la estadounidense en una escuela de la zona del canal. El centro de imágenes y sonido nace en la década de los 90 para fomentar la producción fílmica. Con el nuevo siglo podemos ver el documental Los puños de una nación del 2005, Chance de 2009 y Historias del canal del 2014. Continuamos ahora con el cine del Caribe. Vamos a hablar primero sobre el cine de la República Dominicana. Hasta la caída del dictador Trujillo en 1961, el cine dominicano apenas existió. En 1963, Franklin Domínguez estrenó La Silla que analiza las tribulaciones de la juventud durante el régimen de Trujillo. A finales de la década de los 60 destaca la actividad del grupo de base universitaria Cinec. El cine se unió en los 80 a Cine Militante. En 1973 realizó tres documentales que pedían la amnistía a los presos políticos y denunciaban la discriminación de sectores de la población. Otros documentales de la época son Siete días con el pueblo y Vía Crucis, los dos obras de Jimmy Sierra en 1978. El segundo título habla con simpatía de la comunidad haitiana en el exilio. En los años 80 se realizó un pasaje de ida del 88 de Agliberto Meléndez que fue un tremendo éxito comercial. Se basa en un hecho real que ocurrió en 1980 que narra la tragedia de unos emigrantes que mueren asfixiados dentro de un contenedor en un barco. De los 90 podemos destacar las comedias Nueva York, Por fin llegó Balbuena del 95 y Cuatro hombres y un ataúd del 96. En el nuevo siglo se estrenan películas como Perico Ripiao del 2003, Andrea del 2005, Sanky Panky del 2007, La Hija Natural del 2011, La Lucha de Ana del 2012 o La Montaña en el 2013. Este último título consiguió cinco galardones en los premios La Silla que desde el 2013 entrega la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria para reconocer y fomentar la producción nacional. Vamos a hablar ahora sobre Puerto Rico. Los soldados norteamericanos que llegaron a Puerto Rico con la invasión de la isla en 1898 trajeron cámaras y realizaron grabaciones. Pero la producción autóctona de filmes no comenzaría hasta 1912 con el primer trabajo de ficción un drama en Puerto Rico dirigido por Rafael Colorado Dasoy. Antonio Capella Martínez realizó en 1916 Por la hembra y el gallo. El primer filme sonoro de Puerto Rico fue Romance Tropical del año 34. Los peloteros de 1953 sobre un entrenador de béisbol de un equipo de niños sin recursos destacó por ser quizá la primera producción completamente puertorriqueña en cuanto a equipo técnico y actores. Es considerado por muchos el mejor filme de la cinematografía del país. En estos años también se rodaron el musical El otro camino en el 55 y el drama Maruja en el 58 con el célebre actor de origen alemán Axel Anderson. La isla se convirtió en el escenario de varias producciones extranjeras. Películas como el thriller Man with my face del 51 El señor de las moscas del 63 o Bananas del 71 fueron rodadas en Puerto Rico. Los años 70 fueron testigos de la aparición de un grupo de documentalistas que buscaba denunciar las desigualdades de la sociedad puertorriqueña que las inversiones norteamericanas habían provocado. Entre sus obras destacan Angelitos Negros del 76 Destino Manifiesto del 77 Alicia Alonso del 78 y Reflejos de nuestro pasado del 79 En la ficción de la década podemos mencionar dos obras de 1979 Isabel la Negra de Efraín López Neris rodada en inglés y Dios los cría de Jacobo Morales que obtuvo el apoyo de la crítica y supuso el comienzo de la carrera de Morales en el cine que continuó con éxitos como Nicolás y los demás en el 86 y lo que le pasó a Santiago en el 89 En esta década el movimiento documentalista crítico continuó presentando obras como La Operación en el 81 de Ana María García a la vez que aparecían obras de ficción comerciales que mostraban responsabilidad social como La Gran Fiesta del 86 de Marcos Zurinaga Jacobo Morales continuó rodando en los 90 con filmes como Linda Sara del 94 protagonizada por el cantante Chayán el filme de Iván Daniel Ortiz héroes de otra patria del 98 también es destacable con la llegada del nuevo siglo el cine puertorriqueño comienza a ofrecer un mayor número de obras tenemos por ejemplo 12 horas de 2001 Ángel del 2007 Mal de Amores del mismo año Talento de Barrio del 2008 o que despelote del 2010 y terminamos aquí este módulo muchas gracias después de bikin de la gran de la gran el muñeco sin del no de la gran de la gran luna luna el luna y la luna el